Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. La Casa de los Famosos 2022 está llegando a su final y luego de que el lunes se diera a conocer la salida de Natalia, quien fue la undécima expulsada, ha comenzado el camino hacia la final. Y es que este martes, Laura Bozzo, Ivonne Montero, Salvador Cerboni, Daniela Navarro, Tony Costa y Nacho Casano tuvieron el sorteo por conocer al primer finalista del reality show. Y fue nada más y nada menos que Ivonne Montero, quien fue la primer finalista tras sacar el ticket dorado en la caja del número 3. Asimismo, celebró de forma épica y algunos de sus compañeros la felicitaron. Y es que la artista mexicana es una de las favoritas para ganar el reality, pese a que se ha convertido en la mujer más ofendida y acosada de esta segunda temporada. Pues ha tenido diferencias con Laura, Nacho y Daniela. Sin embargo, algunas celebridades y el público se están mostrando a favor de ella por la fuerza que ha mostrado frente a las críticas de sus compañeros. ¿Tú qué dices? ¿Es tu favorita para ganar? No olviden dejarnos un comentario, activar la campanita y si quieres estar informado te invito a que te suscribas. Express Noticias, tu canal.